Hoy vamos a ver los instrumentos de cuerda. Aquí dice instrumentos de cuerda. Estos son instrumentos de cuerda. Instrumentos de cuerda frotada. Aquí dice cuerda frotada. Son aquellos cuyo sonido se obtiene a través de un arco. Aquí dice violín. Esto es un violín. Es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásicos. Aquí dice viola. Esto es una viola. Es un instrumento musical de cuerda similar en cuanto a materiales y construcción al violín, pero de mayor tamaño y sonido más grave. Aquí dice violonchelo. Esto es un violonchelo. Es uno de los instrumentos básicos y fundamentales de la orquesta dentro del grupo de las cuerdas, realizando normalmente las partes graves. Aquí dice contrabajo. Esto es un contrabajo. Es el segundo mayor y más grave de los instrumentos cordófonos. Aquí dice viola da gamba. Esto es una viola da gamba. Se tocaba en la Edad Media y Renacimiento. Es una viola que se tocaba entre las piernas, dio paso al violonchelo. Aquí dice sanfona. Esto es una sanfona. La sanfona se asemeja a un violín mecánico en el que varias cuerdas vibran por la fricción de una cuerda enresinada que gira gracias a un manillar. Instrumentos de cuerda pulsada. Aquí dice cuerda pulsada. Son aquellos instrumentos de cuerda en los que la cuerda vibra tras ser pulsada o punteada por los dedos, produciendo el sonido. Aquí dice arpa. Esto es un arpa. Formado por un marco resonante y una serie variable de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. El sonido se obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. Aquí dice lira. Esto es una lira. Es un instrumento antiguo de origen griego. Aquí dice citara. Esto es una citara. Es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada. También se denomina así a un antiguo instrumento de cuerdas metálicas punteadas, afinadas de a pares, pero con la parte posterior plana como la guitarra. De hecho, el nombre guitarra proviene de citara. Aquí dice clavecín. Esto es un clavecín. Muy conocido y utilizado durante el barroco. Fue cayendo en el olvido y la mayoría de las piezas escritas para él empezaron a ser interpretadas en el nuevo fortepiano, antepasado de nuestro piano. Aquí dice espineta. Esto es una espineta. Este instrumento tomó su nombre del constructor italiano Giovanni Spinetti, que residía en Venecia durante la segunda mitad del siglo XIII y fue uno de los primeros fabricantes. Aquí dice virginal. Esto es un virginal. Es un tipo de clave, pero más pequeño, de forma diferente y con un solo teclado a lo largo del instrumento, no en un extremo. Ha sido revivido en el siglo XX para ejecutar música antigua. Aquí dice laud árabe. Esto es un laud árabe. Este instrumento fue el instrumento de cuerda pulsada más extendido. Fue introducido en Europa en el siglo VII por los árabes y sirvió de modelo para el laud europeo. Los europeos se familiarizaron con este instrumento durante las cruzadas en el siglo XI. Aquí dice dobro. Esto es un dobro. Es un instrumento de cuerda de la familia de los cordófonos, similar en su apariencia a una guitarra y de gran arraigo en el medio oeste de Estados Unidos. Aquí dice guitarra de tres puentes. Esto es una guitarra de tres puentes. Es una guitarra preparada eléctrica con un tercer puente adicional por crear sobretonos. Aquí dice bajo sin trastes. Esto es un bajo sin trastes. Es un bajo eléctrico o acústico construido de la manera tradicional, cuyo deapasón no cuenta con los trastes característicos de este tipo de instrumentos. Aquí dice cora. Esto es una cora. Es un instrumento generalmente de 20 o 21 cuerdas, mezcla de arpa y de laud de África Occidental. La cora se construye a partir de una calabaza grande cortada a la mitad con una cubierta de cuero para lograr la caja de resonancia. Aquí dice steel guitar. Esto es una steel guitar. Es un instrumento de cuerda de la familia de las guitarras sin caja de resonancia. Las cuerdas se tocan generalmente con un dispositivo especial denominado precisamente steel. Aquí dice guitarra. Esto es una guitarra, compuesto de una caja de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero, generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa y seis cuerdas. Aquí dice banjo. Esto es un banjo. Fue desarrollado en el siglo XIX en Estados Unidos, donde los músicos de raza negra explotaron sobre todo sus posibilidades rítmicas. Hacia 1890 entra a formar parte de la música Dixieland y pronto se convierte en el instrumento musical por excelencia de la música tradicional estadounidense. Aquí dice mandolina. Esto es una mandolina. A finales del siglo XVI en Italia aparece un instrumento conocido como mandola, precursor de la mandolina. Aquí dice bandurria. Esto es una bandurria. Es un instrumento de cuerda pulsada y pertenece a la familia de laud español. Se toca con púa de concha o de cuerno de búfalo, aunque en la actualidad se utilizan púas de plástico que tienen distintos grosores. Aquí dice laud. Este es un laud. Es un instrumento de cuerda pulsada, cuyo origen se remota a la Edad Media y cuya introducción en Europa se inició en la península ibérica por los árabes. Aquí dice bajo. Esto es un bajo. Salió de la necesidad de producir los sonidos rítmicos graves con un instrumento más compacto, barato, fácil de producir y transportar que el contrabajo. Aquí dice cuatro. Esto es un cuatro. Es un instrumento de la familia de la guitarra. Se utiliza en toda América Latina. Aquí dice guitarrón chileno. Esto es un guitarrón chileno. Es un instrumento musical de cuerda, cuyo origen se remota al menos a los comienzos del siglo XVII y que corresponde a uno de los instrumentos más representativos de la tradición musical chilena. Aquí dice charango. Esto es un charango. Es un instrumento de cuerda principalmente usado en la región de la cordillera de los Andes, con origen en la región del altiplano andino. Posee cinco cuerdas dobles. Aquí dice ukulele. Esto es un ukulele. Es un instrumento de cuerda utilizada como instrumento principal en la música de las islas Hawái, Tahití y la isla de Pascua, creada en la década de 1880 en Hawái por inmigrantes portugueses. Aquí dice tiple colombiano. Esto es un tiple colombiano. Es un instrumento musical proveniente de Colombia. Es un cordófono de la familia de las cuerdas pulsadas. Aquí dice jarana jarocha. Esto es una jarana jarocha. Es un instrumento utilizado en el son jarocho originario de Veracruz, México. Los orígenes de la jarana se encuentran probablemente en viola y en la guitarra barroca, con quienes comparten la forma y la sonoridad. Aquí dice guitarra portuguesa. Esto es una guitarra portuguesa. Es un instrumento cordófono desarrollado en el siglo XVIII a partir de las citara. Poco a poco acabaría sustituyendo a la guitarra española como instrumento de acompañamiento del fado, canto típico portugués. Instrumentos de cuerdas percutidas. Aquí dice cuerdas percutidas. Aquí dice salterío. Esto es un salterío. El salterío apareció en Europa y en la Edad Media y fue representado con frecuencia en ilustraciones o esculturas a partir del siglo XII. Aquí dice símbolo húngaro. Esto es un símbolo húngaro. Se cree que el pueblo gitano lo llevó a la Europa Oriental aproximadamente en el siglo XIII. Es muy utilizado en la música de países como Hungría, Rumania, Eslovaquia y Ucrania. Aquí dice piano. Esto es un piano. La palabra piano deriva del nombre original en italiano del instrumento piano forte, piano suave y forte fuerte. Esto se refiere a la capacidad del piano para producir sonidos con diferentes intensidades dependiendo del peso que se le aplica a las teclas. Aquí dice clavicordio. Esto es un clavicordio. Posee respuesta al tacto. Según la fuerza del ataque se puede variar la intensidad, aunque ésta siempre será muy débil.